Jenga la Cruz Con niñas malcriadas Standing Pitas en Bolivia for American Pop Pero niñas malcriadas es un puto reggaetón Es un perrado intenso, libre, rabia y carnal Feminista de izquierda, sudacada, matorral Andamos por ahí, expersiando fuego y sal Sodoma y Gomorra, chiquitín, go va a quedar Hoy a Trump le van de la niña, en la China voy a ladrar Los sirios van a casa y en Bolivia son el mar Yo, pitito y obediente, polerita y tricolor Al casarse en la mañana, increpamos al señor Esto aquí es con ovario, no me callo, me hace daño Despertate del engaño Yo, pasita siempre fiel, jacullico y musicón Con azul hasta en la tanga, con discurso en la mañana Con folclore, con machismo, esto aquí es pa' vos Mi hermana, dale la espalda así mismo Las mujeres se hermanan bailando Perreo, duro, intenso y hasta abajo Sola, solita y solicitada A veces que come robo, yuca frita y empanada Tú, no, mi cita, dime que tienes, ojos de guapo Dale a la lucha pa' acá el mañana, nos traiga chacha Sigamos el camino a un futuro mejor De la mano de Kusikanki, de la bruja y el tambor Que sos perreo intenso, feminista y carnal Que sea comunista, eco, interseccional Andamos por ahí, expresiendo libertad Descolonizando remos en tu cama de cristal Hoy a Trump le da Melania, él es chino y el labrar Los sirios van a casa y en Bolivia soy el mar Feminazi, me decís A vos Hitler, a tu papi, si no, contame criollo Porque el hilo es un insulto, porque el collo es lo peor Porque el camba es un desastre, campo de concentración Hoy nos vamos a quemar Con el darsing en el barrio, a toda casta social Porque mi cuerpo es mi cuerpo y mi pecho es de metal Yo me neto territorio con aceite, chicha y sal Las mujeres se mandan bailando Perreo, duro, intenso y hasta abajo Sola, solita y solicitada A veces que come arroz, yuca frita y empanada Tu numisita, dime que tienes ojos de guapú Dale a la lucha pa' que el mañana nos traiga chachayú Tu numisita, dime que tienes ojos de guapú Dale a la lucha pa' que el mañana nos traiga chachayú ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!